Mi alma, borracha de vino, es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Él tomó vino toda la noche, mientras pensaba en ella. En la forma en que ella amaba, en su manera de andar. En la manera en que le he dicho muchas cosas, cosas que no eran verdad. Cuando él llegó a casa, él ya había salido otra vez. Morrió a las tres de la mañana, demasiado besa para él. Él sacó la veintidós de romero, y ella gritó en la mención. Él tomó otro vaso de vino, y la veintidós estalló. La habitación se ponía roja, y ella miraba sin nadar. Aún lucía, bella, muy bella, pero ahora nada se importa. Él se sentó tambaleando, y no dejaba de sangrar. Como queriendo perdonarla, besó uno de sus pies. Él me dio su vaso, comino lentamente, y me dio por último a ver. Manulimare Manulimare